Este programa contiene lenguaje fuerte y escenas de dolor que algunos espectadores podrían considerar ofensivas. Esto es Just a Two of Us. Creo que todos están de acuerdo en que ha sido un día terrible. Y no creo que te hayas imaginado que al venir aquí por segunda vez, algo como esto pasaría. Ahora, Lauren, dale a Sophie la oportunidad de hablar. Creo que merece poder darte una explicación, pero tú tienes que permitirlo. No, fue porque era demasiado grande y en la parte superior de mi espalda, y tú sabes que yo uso vestidos en mi trabajo. Eso es falso. Ya has sido desleal conmigo. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? No, entonces lárgate, porque me estás volviendo loca. Alto, alto, no te vayas. No, no, suéltame. Sophie, Sophie, Sophie. Espera, espera, espera. Estoy segura de que estas primas están arrepentidas de haber vuelto por segunda vez. Nena, antes de que hagas esto, creo que le debes a tu prima al menos estar con ella en su revelación. Porque pasó muchas horas tatuándose. ¿Qué diablos es eso? Date la vuelta, veámoslo. ¿Cómo decir esto delicadamente? Por lo que veo desde aquí, tú eres una bicicleta. Es una estúpida. Ahora que he visto el diseño, me alegro de no haberlo hecho, porque es enorme. Y no es verdad, no soy una bicicleta. Sophie. No voy a ir. La verdad es que ya no puedo soportar el estrés. Quiero irme a casa. Chicas, escuchen. Traté de hacer lo posible por convencer a Sophie de quedarse, pero estaba decidida a irse a casa. Sí. Me lo esperaba. ¿De verdad? Sí. Bueno, creo que deberíamos hacer la revelación normalmente. Y dije normalmente, aunque hoy no ha sido un día normal. Bueno, Lauren, obviamente, Sophie no está aquí, así es que... Haré un esfuerzo por explicar el tatuaje cuando lo veas. Eres una campeona, Lauren. ¿Te arrepientes de haber venido? No, me alegro porque ahora sé cómo es ella. Y me alegro de saberlo ahora y no más adelante. ¿Podríamos decir que no se irán de aquí siendo amigas? No, claro que no. Gracias, Jodie. A la cuenta de tres, puedes mirar. Uno. Dos. Dos. Tres. Ya está. Ya está. Te ves molesta, Lauren. Es más de lo que... ¡Estoy tan enojada! ¿Crees que el plan de Sophie siempre fue hacer esto? Por supuesto que sí. ¿Y que tal vez esta era la venganza que ella quería? Que tú te hicieras otro tatuaje horrible y ella no. Ella jugó ese juego totalmente. Sabía que esto era lo que iba a pasar y ahora yo salí perjudicada. Bueno, Sophie eligió hacerte otro gorila porque sabía que eso era lo que más odiabas. Bueno, no cabe duda que soy un maldito gorila. O sí, supongo que alguien tiene que reírse. Bueno, ahora tu mono tiene un amigo. Pudo ser peor. Aunque Sophie no se hizo el tatuaje hoy, espero que algún día en el futuro volvamos a ser amigas. Porque somos primas después de todo.